Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre la ropa de primera de verano de Monchito. ¿Qué? ¿Que estás tronchado de risa tú? ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que me enamoró de esta chaqueta es que tiene también el gorrito y la bufanda a juego. Esto es algo que cogí obviamente en las rebajas de invierno, pero bueno, simplemente para que veáis que como vi que combinaba ya con un conjunto que tenía, pues también voy jugando un poco con eso. Y lo que me da mucha rabia porque ya seguro que se le va a quedar pequeño para el año que viene es su abriguito inglés de manos, que es súper bonito, ya os lo enseñé en el vídeo de invierno, pero es que me encanta con este forro, con los dibujos de los perritos. Pero bueno, ahora mismo no estoy utilizando ni el abrigo ni la chaqueta, simplemente le pongo la camisa con el pantalón para que veáis que hay conjuntos que aunque sean de invierno, simplemente llevándolos a cuerpo nos valen en primavera. Aquí otro ejemplo de conjunto de invierno que también vale para la primavera es este jersey de punto que no sé si os lo enseñé en otra ocasión, es de la firma Carmen Taverner, otra de mis favoritas para niño que tiene muchísimo estilo. Tenía ya este jersey, como veis con el dibujo del zorrito, muy dulce y estas bermuditas que son de lana de muy buena calidad, súper resistentes y a Monchito yo noto que le encantan. Se lo pongo con calcetines altos o con leotardos y estos días que está haciendo bueno, muchas veces le pongo debajo una camisa como esta que tengo de Ralph Lauren, súper bonita. Y si hace calor le dejo a cuerpo solamente con la camisa y si refresca un poco añado el jersey. Pero ya veis que queda fenomenal el conjunto. Y ahora es cuando me vais a preguntar, ¿pero siempre le llevas a Monchito con camisa, con jersey, chaquetita? No siempre, hay muchos días, sobre todo ahora que estamos en casa, días que simplemente está jugando en la terraza y hace fresquito que me gusta ponerlo cómodo. ¿Y cómo le he visto cuando quiero que de verdad vaya tipo sport chic? Pues le pongo este tipo de sudaderas. Recuerdo que se las compré el año pasado cuando estuvimos en Miami, pero a ver, la marca VAP se puede encontrar también perfectamente online en España. A mí me gusta muchísimo porque es de muy buena calidad y son como un clásico que siempre funciona. Le cogí por un lado esta sudadera en azul y esta otra en rojo. Y para ir de sport también le pongo mucho pantalones largos tipo pitillo. Yo pensaba que este tipo de pantalones iba a esperar a los 3 años para ponérselos, pero es que ahora está riquísimo, le quedan súper bien. Estos son de Zara que mira que a mí, que también me habéis preguntado mucho por Zara Kids, ¿qué opino? Me gusta, está bien, la calidad es buena. Lo único que para mí los diseños son demasiado modernos, son como mini adultos y a mí me gusta la ropa que se vea más de niño. Sin embargo, para básicos como por ejemplo pantalones, jerseys, polos, que sean bastante random, vamos a decir casi todos iguales en todas las marcas, me parece que están muy bien en relación calidad-precio y sobre todo en las rebajas hay que aprovecharlo. Así que tengo estos pantaloncitos que también los llevo puestos en este vídeo en color rosa, me han gustado mucho porque son elásticos en talla 2-3 años, yo creo que les van a durar mucho. Y luego tengo estos otros que son más tipo Dockers o Kaki, que se los pongo también bastante, me gusta mucho también cómo queda con camisa y con jersey. Hoy no me apetecía mucho entrar en el tedioso tema de los pijamas, siempre os he comentado lo complicado que se me hace encontrar pijamas en la talla de mochito que sean bonitos. Al final siempre recurro muchísimo a H&M porque tiene tienda online y puedes pedirlos ahí por la talla. Neck and Neck también tiene estos que son de estilo muy clásico, a mí me gustan mucho para primavera o verano. Y ahora mismo como estamos en primavera, hay días que hace frío, hay días que hace calor, mochito, es muy caluroso, me vuelvo loca. O sea prácticamente puedo pasar de un día para otro de ponerle estos que son así como de terciopelo, calentitos, a ponerle esto o simplemente con manga corta. Es un poco locura, o sea yo ahora mismo también he descubierto algunas webs que mandan pijamas, os voy a enseñar alguno más. Una web que tiene pijamas muy graciosos para todas las edades es PadPad. A mí me gusta muchísimo ya este estilo que son de algodón perfectos para entretiempo y que ya no tengan los pies cerrados. O sea para llevar con calcetines o incluso con el pie al aire si hace calor. Y este estilo por ejemplo me gusta mucho con el destampado de las ovejitas. Y también tengo este otro con un dibujo de elefante con el pantalón de rayas a juego. Ahora viene una parte que me encanta que son los zapatos para niño y esta es la selección que he hecho para Monchito para esta primera verano. Basándome también un poquito en los zapatos que mejor le vinieron el año pasado. He repetido bastante de la firma Pisa Monas que ya sabéis que me gustan muchísimo. Y luego también tengo algunas novedades de Garrotitos que es otra firma que también me gusta mucho que es española y que tiene tienda online. Estos son los zapatos de Garrotitos que me parecen súper de vestir. Muy bonitos, es el típico moccasín que combina muy bien con todo y que es perfecto además para que niño vaya fresquito en verano. Un poco más de vestir tengo este otro zapato que es acordonado. Ese estilo inglés me parece un clásico en color azul que combina muy bien. Sobre todo para salir en sitios de playa, ya en verano o con el traje de baño incluso. Me gusta mucho también, ya tuve el año pasado, este tipo de alpargatas que son de piel. O sea, pero ya veis con la suela tipo alpargata de jute y me parece súper elegante. Es como muy chic y muy de veraniego. Y ya más para ceremonia, para eventos especiales me gustan mucho los zapatos de piel tipo pepitos. O también los que son ingleses con ochos, pero para variarle he cogido los pepitos en piel. Ya veis que son súper bonitos, además me gusta el detalle de que la piel sea del mismo color que la suela. Y ya para más looks de sport y diario, me gustan mucho todo lo que son los náuticos de tela. Estos al final son muy fresquitos, perfectos para llevar sin calcetines y combinan bien con todo. Con este color yo podría hacer prácticamente todos los looks de monchito del verano. Pero a mí que me gusta mucho llevarlo siempre con juntadito y con colorines, este color se lo cogí el año pasado porque a mí ya sabéis que el verde aguamarina es de mis favoritos para vestir a monchito. Y tengo estas zapatillas que son estilo playeras, como las tipo Victoria, pero son de pisa monas. Los náuticos también los he cogido en rojo, que el año pasado también los tuve y se los puse muchísimo. Sobre todo para esos looks estilo navy, en azul, con marinos, o sea me parecen muy estilosos. Y luego estas playeras en azul celeste, que es al final el color que más viste monchito y porque también es el que le combina con el uniforme de verano de la escuela infantil. Así que le he cogido estas que son bastante plásticas, con velcro y que también tienen la puntera esta de goma, que a ver, a mí visualmente no me encanta cómo queda, pero reconozco que es lo más cómodo. Porque al final los niños están todo el rato jugando en el parque, haciendo el bestia y con esta puntera digamos que las zapatillas aguantan más tiempo. Así que perfectas para la escuela. Y para el final, pero no por ello menos importante, los trajes de baño. Ya os he comentado y habréis visto el año pasado que a mí me gusta mucho que Ramón y yo llevemos el traje de baño a juego con monchito. Por eso me gusta mucho estar investigando siempre nuevas firmas de moda que tengan los trajes de baño para toda la familia. Y hay una española que ya os he comentado hace un rato, Patricia Mendiluce, que tiene unos trajes de baño divinos. Tienen diferentes trajes de baño para toda la familia en estampados súper monos, como este en amarillo con jirafas. Me pareció súper gracioso. Y tienen por un lado, como veis, los típicos trajes de baño de tela para el padre, para el niño a juego. Y también tienen para niña, lo que pasa que cuando tenemos niña no lo voy a demostrar. Y trajes de baño para la madre que pueden ser trajes completos o tipo bikini. Yo me he cogido este que es, como podéis ver, un bikini con la parte de arriba estilo bando. Que es un estilo que a mí me gusta mucho y que encuentro muy favorecedor. Y aquí para que veáis también un estampado floral en tonos azul, rosa, lila, súper bonito para el padre y para el niño. Y antes de que se me olvide, siempre me preguntáis muchísimo por las cangrejeras, chanclas o el calzado que le ponemos a nuestros niños para ir a la playa y la piscina. A mí mis favoritos, sin duda, son las cangrejeras. Que sean estilo de plástico, que se puedan cerrar con la hebilla. Me parecen muy prácticas. Vale que para los niños al principio no es lo más cómodo, pero al final yo creo que se acaban acostumbrando. Siendo prácticos, esto es lo mejor que hay. Bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo y os venga muy bien para poder crear los looks de vuestros pequeños en casa. Ya sabéis que si queréis saber de dónde es cualquier cosa, no tenéis más que preguntar aquí en los comentarios. Aunque yo en este vídeo he ido procurando decir las firmas de todas las prendas que he ido mostrando, aunque seguro que me he dejado un montón de cosas. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabéis que aquí yo estoy encantada de responderos. Ya sabéis que también podéis seguirme en mi blog, en marijasusgarnica.com, en Instagram, en Pinterest, donde queráis. Yo siempre, siempre voy a estar encantada de recibiros y si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos el siguiente. Nos vemos pronto.